Lo que quiere, lo que quiere es techo Techo y cuero, techo y cuero Si me preguntan que tomo Que ando buscando Que estamos enrolando Y la nena me mira ahí Mientras te tiro un drip, 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 drip Con la cara de bandido, los ojos caídos Todas quieren venir, nir, 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 nir Acá estamos tranquilos, armando unos filmes Mientras te tiro un drip, 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 drip Con la cara de bandido, los ojos caídos El pato no quiere hacer, drip, 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 drip Siempre andamos tranquilos, de party nos fuimos Antes de entrar un poco de marihuana Tranquilos no lo encuentran, por acá no pasa nada Y aunque en mi cara te desfigurada Entramos, como sea, mami no me importa nada El y yo está saludando Acá todos nos conocen Ya no nos están enrolando Con batalla de racer Y es que andamos facturando Para que te lo goces Suavita se van pegando ahí Para que sientas el drip, 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 drip Con la cara de bandido, los ojos caídos El pato no quiere hacer, drip, 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 drip Siempre andamos tranquilos Y de party nos fuimos Andamos polarizados Cuando se sienten güero tapizado Fumando a unos caras de enojados Con los maleantes todos trasentados Andamos polarizados Con los asientos en cuero está pisado Suena el escape, está recortado Roto más bajo, está bien conectado Mientras te tiro un drip, 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 drip Con la cara de bandido, los ojos caídos Tienes que no hay venir, ni, 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 ni Acá estamos tranquilos Armándonos en fino Mientras te tiro un drip, 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 drip Con la cara de bandido, los ojos caídos El pato no quiere hacer, drip, 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 drip Siempre andamos tranquilos Y de party nos fuimos Eh, eh Perro primo Lo saco Desde Bilardo Search Crusade Music Estamos, estamos Estamos activos, estamos ready, estamos listos pa'l combate Argentina con el sonido europeo Jeje ¡Gracias! 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 Cs